De regreso con más y al punto, el Ministro de Educación de la República Dominicana, el doctor Roberto Fulcán, hoy es noticia. Hoy es noticia porque se han comenzado a hacer algunas sustituciones en las direcciones regionales de educación en todo el país. Posiciones que se obtuvieron por un concurso, un concurso que convocó a la pasada gestión del señor Andrés Navarro, cuestionado en ciertos aspectos por la Asociación Dominicana de Profesores, el ADP, en otros aspectos reconocido, alabado. Hoy vemos como el Ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcán, poco a poco va sustituyendo a estos profesionales de la educación que ganaron su concurso para dirigir esos distritos escolares. El doctor Roberto Fulcán ha dicho que el 4% que se establece por ley del Producto Interno Bruto que se destina a la educación preuniversitaria será para garantizar la inclusión y la calidad de la educación. que un solo niño del país, un discurso demagógico, no quede sin educación. Un solo niño del país no quede sin educación. No importa el lugar, la zona rural, lugares muy apartados del país, ni siquiera la señal telefónica llega, mucho menos va a llegar la señal de internet. Entonces el doctor Fulcán, que es un profesional, reitero, de la educación, nunca se esperó de él que fuera a desconocer un concurso por oposición para elegir directores de distritos escolares. Se esperaba del doctor Fulcán que asume la dirección, la conducción del Ministerio de Educación en una situación sumamente difícil, donde no se puede garantizar la educación presencial por el peligro que nos acecha, que es el COVID-19, pues ha prometido del principio que si iniciara el 24 de agosto del año escolar, no, se pospuso. Ahora se dice que se va a iniciar el 2 de noviembre, virtual, 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 y yo le agregaría al doctor Fulcán que asume a su discurso, a sus declaraciones, donde las condiciones lo permitan. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que somos un país tercermundista. La conectividad no es buena en la República Dominicana, y tenemos alrededor de 2 millones de niños, adolescentes, en las escuelas, en el sistema de educación preuniversitaria. Tenemos alrededor de 500 mil estudiantes en las universidades dominicanas y en los centros de enseñanza técnica, ni hablar, podríamos tener unos 100 o 200 mil, es decir, que podríamos tener una población estudiantil de 3 niveles en alrededor de 1 millón 700 mil, más el uso que se le da a las personas privadas a las redes, usted particularmente en su casa, en su oficina, el empresariado del turismo. Estamos hablando de que quizás en un momento dado aquí pueden existir alrededor de 5 millones de conexiones, de conectividad al Internet. Las empresas telefónicas del país, que hay dos, para mí son dos, lo demás es buchipluma nomás, no están en capacidad de suplir esas conectividades, que fue lo que dijo Arroyo, el director del Indoteli, que inmediatamente criticó, se opuso a esto, el doctor Fulcar. Sin antes buscar, hurgar un poquitito sobre la importancia de esas declaraciones que estaba ofreciendo el director del órgano llamado a regular las telecomunicaciones en la República Dominicana, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que debe tener un inventario de cuál es la capacidad de cada empresa telefónica o cada empresa que sirve data, debe tenerlo, porque ustedes vengan a estas empresas aquí. Tenemos la gran antigua Codetel, que es claro, y lo que fue Tricom y Asociado. Después todas las otras empresas tienen que tener la interconectividad con estas dos que yo he dicho. Es decir, que no pueden venderle internet de banda ancha, de alta calidad, al Estado Dominicano. Entonces, garantizar la educación en todo el país, aún incluyendo la zona rural, con la situación que vive la nación y el mundo, no es factible. Es muy difícil, muy difícil. Es decir, tendrá que buscarse una metodología para que en los lugares más apartados del país, donde no exista la garantía de la conectividad, pues impartir quizá que el maestro reúna pequeños grupos de 5 o 10 alumnos, en los campos muy remotos, y impartir la docencia uno o dos días a la semana, para que los niños, las niñas, no pierdan el hábito de estudio. Sin duda alguna, este año 2020 será el año perdido para muchos, muchas áreas. Educación no escapa a esto. La Universidad Autónoma de Santo Domingo inició la pasada semana el proceso de rematriculación, de reincripción a sus estudiantes. Es una sobrina que cursa estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene 5 días acotándose a las 5 de la mañana, a 3 de la mañana, buscando cómo acceder a la plataforma digital de la UAS para seleccionar las asignaturas que quiere. Sin éxito, toda la línea llena. Imagínese usted, imagínese usted qué podría hacer con la educación virtual, en el nivel primario, media y secundario. En el nivel primario es la más difícil, porque los niños de 7, 8, 10 años, no se puede quedar solo en la casa. Si se quedan con alguien, el papá y la mamá tienen que se le evocan el peso. Aún con la precariedad, tienen que se le evocan el peso para llevarle la manutención a esos niños, pagar los servicios básicos, que la mayoría pagan casa de alquiler, pagar el agua, luz, teléfono. Entonces, ¿quién podría ser el tutor, el facilitador, para que estos niños se encaminen por el sistema de enseñanza? Pienso que tenemos que estar preparados de que después de la vacunación masiva que le espera la República Dominicana y el mundo en contra del COVID, podríamos tener educación presencial. Estamos hablando del mes de enero, febrero, quizás, que es cuando se pudieran dar estas oportunidades, siempre y cuando los proyectos de vacuna sean exitosos. Doctor Fulcar, usted es un hombre muy querido, por las maestras, los maestros del país, no solo los que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno, sino los que están afiliados o tienen simpatía por otras corrientes políticas. Imparta instrucciones para que ese desconocimiento, esa separación de la dirección de los distritos escolares que se está haciendo en todo el país, se le dé marcha atrás. Y que deje que esos maestros, esas maestras, si quieren sometan la evaluación de nuevo, pero que esas maestras, esos maestros que ganaron esos concursos sigan estando activos, porque el usted sustituirlo, colocarlo como asesor, usted está duplicando la nómina, porque está prohibido, y usted lo sabe, reducirle el salario a alguien. Si usted encontró una gente ganando 100 mil pesos y usted quiere asignarle otra función, aunque sea asistente de veedor, esa persona tiene que seguir ganando 100 mil pesos. No copie de otros que quisieron montar proyectos políticos en base a la posición que ocupan o que ocuparon en determinado momento de un hombre que tiene toda una vida dedicada al magisterio. Y usted y su hermano, el honorable diputado Julio Fulcar, cariñosamente Julito Fulcar, entonces no pueden decepcionar a los maestros. No puede darse el lujo el doctor Roberto Fulcar de que los maestros le hagan un piquete y que se desconozca la legítima autoridad de la Asociación Dominicana de Profesores ADP que está calladita, porque la actual presidenta es integrante importante del PRM. Y a diferencia de lo que pasó en la administración pasada, donde el PLD tuvo la oposición de dirigentes importantes de su partido que dirigían la ADP porque entendían que la lucha gremial no puede subyugarse a la lucha partidaria. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más.